Antes de comenzar con el video quiero decirles que ya se pueden suscribir a mi canal secundario llamado Super Misterios En ese canal vas a encontrar todo tipo de videos relacionados con los misterios Además hay 15 videos diferentes de los cuales ya puedes disfrutar Voy a dejar en un comentario fijado el link del canal de Super Misterios para que vayas y te suscribas Recuerda que es totalmente gratis, muchas gracias y ahora si continuamos con el video Hoy te voy a contar la verdadera historia de nuestra realidad, una historia que tal vez no habías escuchado Hace muchos años antes de la existencia del universo y de la propia realidad existió un ser que fue antes de todo Solo estaba él y no había absolutamente nada, él era dios pero un día sintió la necesidad de convertirse en un doble Y así fue como del primer dios principal salió un dios secundario Mientras que el dios principal era bueno y generoso, el otro dios era prácticamente igual de poderoso que él Solo que él era malvado y tenía sentimientos negativos, era algo así como la parte oscura de dios Sin meter las manos el dios principal un día al segundo dios se le ocurrió crear la realidad Es decir el universo, las estrellas, todos los planetas, la tierra Y cuando nacieron los humanos él los llenó a todos de odio y crueldad Y se divertía viendo como los humanos primitivos se peleaban afuera de sus cuevas Después incluso creó varias guerras que sucedieron en la antigüedad Y varias sectas religiosas lo adoraron alrededor del mundo Cada vez que había una desgracia en el mundo, él se reía con su inmunda boca Estoy seguro de que conoces a este poderoso individuo Típicamente se le conoce como el diablo, Satanás, el adversario El dios original, es decir el padre azul al ver este caos que el otro dios estaba causando Se quedó bastante mal Y aunque tenía buenas intenciones y él también era uno de los más poderosos del universo No podía intervenir por dos sencillos motivos En primera porque la tierra y el universo y todos los problemas que había en este No eran su creación, sino la de un segundo dios que era un psicópata maligno Y aunque decidiera intervenir sabría que esto causaría más problemas Pues una confrontación directa con el segundo dios, es decir con Satanás Solo provocaría una guerra entre ellos dos que podría acabar con todo el universo entero Y por si fuera poco con la existencia de ellos dos, es decir con Dios y con Satanás Ya que los dos eran igual de poderosos y tenían el mismo potencial Ya que recordemos que el dios original se hizo un doble de él Una copia exactamente igual a él con todo su poder ilimitado Solo que malvado, así que intentar detener a Satanás era un riesgo muy peligroso Así que la única manera que se le ocurrió a Dios para intentar detener al diablo De hecho era una más dócil y menos agresiva Es decir intentando que el diablo reflexionara sobre su maldad Y terminara de convertirse en un ser de luz Por lo que Dios con su poder y magia influyó en el diablo Para intentar hacerlo sentir arrepentimiento Por lo que un día Dios habló con el diablo donde técnicamente le dijo que fuera a la tierra A dejar un mensaje de esperanza y luz Esto para intentar corregir los errores que este dios al cual todos conocemos como Satanás había causado Así que el diablo se encarnó en Jesucristo y fue a la tierra para dar un mensaje de paz Sin embargo pereció en el intento pues por dar este mensaje fue condenado a muerte en la cruz Entonces cuando el diablo regresó de manera espiritual con Dios Sintió ira con él por dejarlo morir tan cruelmente Por lo que el diablo retomó sus sentimientos negativos y ahora con una gran sed de venganza Por lo que los humanos le hicieron Y así cada vez que fue pasando más tiempo en la tierra Satanás corrompía más al humano Y Dios no pudiendo intervenir ni hacer nada porque actuar implicaría un riesgo mortal Es decir la destrucción entera de la propia realidad Esto explicaría por qué la vida ha estado mal desde un principio Es decir porque también la naturaleza es negativa Porque los animales se atacan y se comen al igual que los humanos También se desbaratan Y la explicación es muy lógica porque el diablo creó la realidad Pero déjame en la caja de comentarios ¿Conocías esta verdadera y lógica historia? ¿O no crees en esto y prefieres creer en lo que te dice la Biblia? No crees en esto y prefieres creer en lo que te dice la Biblia La Biblia La Biblia La Biblia